El tercer bloque de Para el Pueblo Bueno, tenemos el gusto de tener por vía telefónica a nuestro compañero Marcelo Dualde Quiero aclarar una cosa, Marcelo va a tener una actividad que no le va a permitir durante un tiempo venir al programa Pero si vamos a tratar de comunicarnos telefónicamente como lo hacemos en el programa de hoy Te mandamos un saludo y un abrazo, ¿cómo estás Marcelo? ¿Qué tal Guillermo? Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Hola Dayana, no sé si está Rubén y a todos los oyentes Acá estamos, un abrazo Un abrazo Rubén Estamos todos, faltás vos nada más Marcelo y María, pobre María que todavía está Les doy una noticia a usted Marcelo, a Varela también, a Dayana y a todos los que nos escuchan No me hable de fútbol, por favor No, 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 no voy a hablar, por qué sé, tranquilo Alberto le va a tomar juramento a Massa y a todo el gabinete ¿Quiere decir que Alberto todavía tiene alguna potestad? Digo, pregunto, ¿no? Yo tengo entendido que es el presidente Ah, bueno, bueno, ahora me deja más tranquilo Bien A ver si no valía esto Bien, usted colabora con el incendio, amigo ¿Qué quiere que le haga? Marcelo, yo te convoco hoy Vos tenés una larga historia de militancia Pero también fuiste periodista de toda la vida Participaste en etapas históricas de la Argentina Tuviste a tu cargo con otros compañeros la seguridad del general Perón cuando regresó a la Argentina Tuviste muchísimos cargos importantes con tu hermano en la Secretaría de Derechos Humanos Tuviste a tu cargo el Museo de Vita Bueno, un montón de cosas que hay algunas que no conocemos y otras que nos has contado y has contado acá Pero hoy, y vos hoy mandaste un flyer, un volante Este... Que es bien de militante, ¿no? Por eso hoy vamos a hablar con compañeros militantes Aparte de vos, que sos una parte de este programa Vamos a hablar también dentro de un ratito con el compañero Ricardo Borro Porque son compañeros que tienen conexión con el pueblo Que es muy importante Porque viste que estamos en una época de funcionarios que tienen cierta desconexión con lo popular Y más en estos momentos de transición del gobierno, digamos, de algunos que no tenían ninguna conexión A otros que tienen un poquito más de conexión Pero no es la conexión ideal, digamos, la que tienen Pero, ¿cómo estás viendo vos esta situación, Marcelo? Bueno, con enorme preocupación Con enorme preocupación Yo creo que te lo comenté la semana pasada Antes de la designación de Maza Yo sentía una similitud bastante grande Salvando las diferencias Con el proceso que vivimos después de la muerte de Perón Y con el gobierno de Isabel Etapa de Rodrigo Y ese descontrol de gobierno Y la represión que empezó Primero con la triple A Y después desembocó en el 24 de marzo del 76 No quiere decir que yo pensara que podía suceder nada parecido Lo que sí me hacía acordar un poco la debilidad del gobierno Que daba para cualquier cosa Bueno, entre las cosas que dio Fue para que alguien tuviera la posibilidad de decir Bueno, acá hay que parar el carro Acomodar la sandía Y le dieron las riendas del carro A Sergio Maza Vamos a ver Porque Sergio no viene acompañado De una historia Como la que Se esperaba la mayoría De los votantes del Frente para la Victoria De los militantes Del Frente de todos Quiero decirnos Para la Victoria fue antes En épocas de la gran Néstor Pero evidentemente Aquí hay un corrimiento El mundo se ha corrido a la derecha Y la Argentina también Entonces Al correrse la Argentina a la derecha También se corre el Frente de todos Porque al elegir una persona Que estaba invitada a última hora A participar del Frente de todos En 2019 Y se le da toda la responsabilidad Es alarmante Algunas cosas Algunas gentes Que no es precisamente Este La que uno hubiera querido Por ejemplo Daniel Marx ¿No? Que está en Entre los nuevos funcionarios Que van a Vendría a ser Marx el malo Claro Si Ni siquiera Este Groucho ¿Viste? Claro 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 Es un Es un Marx Que ha sido Ya probado En distintas épocas Y con un acentuado Este Giro A la derecha En En varios de los Nombramientos Que Que se avecinan Para la tarde de hoy ¿No? Si 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 Algunos ya están confirmados Pero La tarde de hoy Me parece que la expectativa mayor Es por las medidas económicas Que es lo que más Por lo menos a mí Me tiene Preocupado ¿No? Porque Viste que hay Este Las señales Hasta Hay una señal propia Que todos miramos Que ni siquiera la quiero mencionar Aunque acá la tenemos Pues ya también Que hay programas Que están totalmente Dedicados A explicarnos Que el ajuste Es irreversible Y que no hay otra forma Que ajustar ¿No? Ahora Siempre viste Los ajustes Acá cuando dicen ajustes La pagamos nosotros El ajuste Nunca ajustan Para arriba No nos olvidemos Que gran parte Del gabinete De masa Es un gabinete Con Participación Durante el gobierno De Dualde Y durante el gobierno De Dualde Este Pudo haber algunos Que aparecían Como grandes Triunfadores Del mañana Salidos de la Pitman Como Lavania Pero en realidad Si no hubiera existido Remes Lenikov Que hizo Hasta ese momento La mayor pérdida De poder adquisitivo De la clase Trabajadora Si no hubiera sido Por esa medida Del terreno No sé si hubiera existido El gran Super Lavania Claro Porque a partir A partir de esa medida Claro Todo lo demás Ahora también Tenemos algo Acá Se niega Pero Acá Ha habido Una Este Se han pagado Los costos De la devaluación Sin que se hiciera La devaluación Quiere decir Que ahora Podría venir Una devaluación Perfectamente Porque esta gente Piensa en esas cosas También Y como ya se pagó El costo Entonces Habría que ver Si no va a suceder Si Aparte Perdóname Que te interrumpa Ahí vos decís Una cosa Interesante Que se contrapone A lo que nosotros Veníamos reclamando En nuestro programa Y muchos otros Compañeros y compañeras Venían reclamando Masa tenía El sector de Masa Tenía demasiada Preponderancia En comparación O en contraste Con la supuesta Cantidad de votos Que había aportado Al frente de todos Entonces reclamamos Más protagonismo De otros sectores Del sector mayoritario Pero acá Se dio exactamente Al revés Se le dio Hasta Yo diría Casi la suma Del poder a Masa Entonces Y nosotros Desde un lugar De militancia Nos estamos Tragando De alguna manera Este sapo Porque podríamos salir A insultar A los cuatro vientos Porque la verdad Que lo veníamos Como pidiendo Exactamente lo contrario Pero también Comprendemos Que la avanzada Oligarquica Es muy grande Es muy grande La presión Que hay La presión Sobre Cristina La presión Sobre la economía La foto De Cristina Y Masa En esa larga mesa Con lo que Generaba Una distancia Tuvo muchas lecturas Ahora Yo me quedo Con la que Tuve yo Que es Bueno Sergio Te dimos Todo lo que pediste Ahora Anda Y a ver Que haces Es un poco La sensación Que a mí me da Que Cristina Está diciendo Bueno Esto era un frente De tres patas Una pata No funcionó Ahora le damos La posibilidad A la segunda Y si no Funciona No me va a quedar Más remedio Que hacerme cargo yo Bien ¿No es un poco Arriesgado eso? Yo le diría Yo le diría Primero a Varela No se apure No, no, no No se apresure Ya va a llegar El momento De empezar a insultar Inevitablemente Indefectiblemente Y yo tengo Guardado un montón De insultos Por eso Y por otro lado A mí me deja Esto Y se lo digo a usted Marcelo Fundamentalmente Que es un Histórico Militante Y dirigente Peronista Y bueno A Varela también Por supuesto Yo tengo El dejo amargo En la boca De que Hoy El peronismo Se ha convertido En lo que fue Después de la dictadura Con Duder Vítale a la cabeza Y toda la caterva De miserables Que lo acompañaban Y hemos vuelto a eso Hemos vuelto a eso Hoy el peronismo O el pejotismo O las figuras Que están en el gobierno Porque Para ser más claro Peronistas También estamos afuera Y tenemos otra visión Y existen Y fuera de Cristina Fuera de Cristina Lo que hoy rodea El gobierno Está el peronismo Entreguista El peronismo Que baja las banderas Y Massa es Massa es un exponente De eso Massa es un exponente Yo te entiendo Te entiendo Y comparto Mucho de lo que decís Porque Nosotros crecimos En la resistencia Peronista Con un Profundo Desprecio Hacia lo que era La partidocracia Justicialista Que para nosotros El peronismo Y el justicialismo En ese momento Eran dos cosas Separadas El partido Justicialista Era una herramienta Electoral Puntual Y lo que permanecía Durante todo el tiempo Era el movimiento Peronista El movimiento Peronista Era mucho más grande Mucho más rico Y mucho más integrado Por El pueblo Y la clase La clase Trabajadora Fundamentalmente Estos Estos Dirigentes Nosotros Los veíamos Con mucho recelo Y eso que no sé Si no eran un poco Menos malos los otros Pero bueno Seguro De cualquier manera Yo creo que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado En este momento Porque Estamos caminando En un En un andarivel Muy estrecho Y que cualquier Cosa que se nos vaya Un poquito de la boca Este Le da Pasto al enemigo Nosotros tenemos Que tener cuidado Con las propias Críticas No dejar de hacerlas Pero hacerlas siempre Desde un lado positivo Que no sea Participar de la agenda Del enemigo Porque el enemigo Nos marca la agenda Todos los días Y nosotros Tenemos que saber Diferenciar Cuáles son las críticas Que nosotros Hacemos desde adentro Y cuáles son las críticas Que hacen ellos Desde afuera Para Deteriorar Cada día más Para poder hacer Su política Que se basa Solamente En el odio Visceral Aumentado Y renovado Hacia el peronismo Porque lo único Que los une A los partidos Que integran Cambiemos Es el odio Al peronismo Y en especial A Cristina Fernández De Kirchner Entonces Tengamos Tengamos mucho cuidado Nosotros Siempre tenemos Que pensar Como se decía En su momento Por la positiva Nosotros tenemos Que denunciar Lo que está pasando Mostrar lo que es El loza Lo que quieren hacer Con Cristina Todo eso Todo eso Todo el tiempo Todos los días Yo recién Estaba escribiendo Una nota Que me habían pedido Y decía Lo importante En este momento Para nosotros Es la actitud La actitud De indignación De bronca Y de alerta Y movilización Permanente Transmitiendo esto A cada uno De los que nos podamos cruzar Compañeros Vecinos Padres Del chico Que vas a Encontrarse A la salida Del colegio A todos Sacarles el tema Mostrarlo Denunciar Lo que pasa Porque hay mucha gente Que votó A los amarillos Pero que no son Antidemocráticos Y mucho menos Son pro Gobierno Del Poder Judicial Entonces Esto hay que Denunciarlo Permanentemente Desde adentro Desde nuestras Entrañas Para que No nos confundan Con lo que es La agenda De ellos Nosotros tenemos Muchas críticas Para hacerle A este gobierno Nuestro Pero Hay que hacerlas Con la Claridad De no Darle Elementos Para que puedan Seguir No necesitan Nada Porque como ellos Mienten No necesitan Nada Pero si nosotros No nos cuidamos Podemos ser Tontos Útiles Para Para la Oposición Marcelo Por supuesto Pasa Que puede ser Que estabilice La economía Puede ser Yo creo Que la inflación Hay que pararla Eso es Indiscutible La inflación Es algo Que destruye El ingreso De los compañeros De los compañeros Eso En ese contexto No se puede gobernar Es así Parar la inflación Es imprescindible Y aparte La inflación No es el número Que te da el INDEC Porque el número De INDEC Es un promedio Entre distintos Artículos Pero cuando El pan Te sube El 20% El pollo Te sube El 20% La verdura Te sube El 20% La inflación No es El 5 El 7 La inflación Es la cuarta parte De tu salario De tu ingreso Entonces En esas condiciones La vida se vuelve Muy difícil Y insoportable Para los sectores De menores Incluso que En estos momentos Son casi la mitad De la población De la Argentina Por eso la situación Es muy grave Y tan crítica Ahora yo digo Esa Ese Placete Ese espacio Para estabilizar La economía Se le puede dar A masa Por unos meses Dos Tres meses Es muy Llamativo Que el plazo Para mi Vencería en octubre En octubre Otra vez octubre En octubre Hay elecciones En Brasil El 4 de octubre Hay elecciones En Brasil En las que Ya dijo Cristina A través A través de voceros Ella directamente Cifra muchas esperanzas Porque El regreso De Lula Después de lo que Le sucedió A Lula En el Brasil Que tiene muchas Similitudes Con lo que sucede En la Argentina Sin que sea calcado Pero tiene muchas Similitudes Sería un ejemplo Digamos Favorable A la irrupción De Cristina En los máximos Lugares de poder Y es octubre Porque también Yo creo que Los plazos Que tiene Massa No exceden Ese tiempo No exceden Tienen que ser Medidas muy drásticas Que logren Parar Todo este proceso E inmediatamente La gente Le va a pedir Distribución Como dice Creo que Amado Vudú Dice Un shock Distributivo Que es lo que Hizo Cristina En su momento Un shock Distributivo Eso va a ser Rápidamente demandado Y si no es Ejercido Ese shock Distributivo Va a haber Una revuelta Popular Yo estoy convencido De eso Una revuelta Que probablemente Probablemente Coincida Con Un rescate De Cristina Porque Cristina Más allá De su figura No es solamente Ella O sus características Personales Como dijimos Por ahí Sino que es lo que Ella representa Ella representó Una nueva etapa De distribución De bienestar De la mayoría Del pueblo argentino Ella, Néstor Y por supuesto Otros compañeros más Por eso digo Que Yo soy Optimista Usted sabe Esperanzado Yo creo que La revuelta popular No es algo De lo que yo dude Yo creo que va a existir Ahora La dirección La conducción Eso es otra cosa Que no me animo A definir Mira Hay varias cosas De lo que vos decís Porque Fijaste Varias ideas Por de pronto Rápidamente Te digo No creo Que Aunque vuelvan Los mismos En el caso De Lula Y de Cristina La situación Es totalmente Distinta Y no creo Que puedan Volver a ser Lo que hicieron Como dije Hace un rato El mundo Se corrió A la derecha Y Las posibilidades De hacer Son Mucho más Difíciles Porque la pata Del neoliberalismo Está muy fuerte Y nos está Aplastando la cabeza La prueba Es que Han dejado Que triunfaran Gobiernos Populares O con Tintas de izquierda En Chile Perú En Honduras Pero ¿Qué pasa? En Colombia La política En Colombia Perdón La política Que Pueden hacer Esos gobiernos No es Ni mucho menos La política Que se necesita Porque no pueden Llegar A tener Ni siquiera El poder No digo El poder real El poder político Completo Porque tienen problemas Con las cámaras Con esto Con el otro ¿Cómo nos pasa acá? Y entonces No No fijemos Expectativas Demasiado Importantes Porque El Terreno Está minado Y entonces Es muy difícil Andar por ese terreno Lo que sí creo Que es Importante Que el pueblo Argentino Ya aprendió Que eso De cuanto peor Mejor No Nunca dio resultado Y no fue bueno Entonces Ahora No tenemos Que empujar A lo peor Si no tendríamos Que ver De qué manera Podemos Mejorar Lo que pretende Hacer Masa Porque Masa No va a pretender Hacer lo mismo Que haríamos nosotros Pero bueno Tratemos de que No haga todo Lo que él haría A ver si de esa manera Podemos Causar Antes de las elecciones Y después Para las elecciones A ver Qué es lo que Propone Cristina Cristina va a tener Que proponer Algo Que tenga Que ver Con lo que Ella sabe Que hace falta Y con lo que Se le está demandando Entonces Yo creo Que Hay que Estar en la calle Hay que Movilizarse El apoyo A las medidas Que se le sirven Al pueblo Vicentín Para nada Todas esas medidas Que sabemos Que son Indispensables Fundamentalmente Empezando por la reforma Del Poder Judicial Y por la cabeza Porque cualquier medida Que no le guste A la Corte Suprema Aunque no sea Una medida Revolucionaria Ni una medida Que sea En favor del pueblo Si no le gusta A la A la Corte Suprema No le van a dejar Tomar una sola medida Masa Entonces Si no empezamos A agarrar el toro Por los cuernos Lo que tenemos que Apoyar Urgente Y decididamente Es ese proyecto Que anda circulando Por el Senado Y que Que habla De los 24 25 Miembros De la Corte Suprema Eso Es el punto de partida Porque si no Van a aparecer Ahora por suerte Ha habido Un fiscal Que decidió Poner Eh Digamos Claramente Los huevos Arriba de la mesa Y apeló Contra el Sobreseguimiento De Macri En el Espionaje A los familiares De Lara San Juan Pero ¿Cuántos Fiscales De estos hay? Entonces Aprovechemos Este momento Veamos que hay Todavía Adentro del Poder Judicial Gente que Que tiene Dignidad Y que Salga de una vez Por todas La reforma Esa Porque si no Volvemos Al círculo vicioso Y eso También ayudaría A que Terminemos Con el miedo De que Algún día Salgan con Alguna sentencia Absurda Sin pruebas Y la Quieran meter presa A Cristina Entonces Veamos El bosque Y no el árbol A eso me refiero ¿No? Sí Sí, sí Sí, Rubén Yo también tengo Lo mío Está bien No, aparte Después seguimos Con Seguimos No, no Porque hay que hablar También de Ortega Peña Pero se ha Desatado Una linda polémica Yo digo esto ¿No? Cristina tiene un gran apoyo Suponemos Suponemos Por lo menos Suponemos Que De haber Algún fallo Excesivamente Infame Como son estos Tipos capaces De hacer Va a haber Multitudes En la calle Van a salir A defender a Cristina Ahora A Cristina No se la defiende Solamente porque Cristina Cristina es lo que Por las medidas Que desarrolló Por el tipo De política Que hizo Es decir Por las propuestas De transformación De la sociedad Que tiene Entonces Y esto es un poco Una duda No es que esté Debatiendo con usted Nadie está seguro De nada Pero es una duda Y lo mismo pasa Podríamos decir Con Lula Lo mismo pasó Con Boric Lo mismo pasa Con Castillo Lo mismo ahora Con Petro Digo Si estos tipos No tienen osadía Porque al mundo Se lo da vuelta También desde algún lugar A principios del siglo Hubo una generación De dirigentes Que decidió Tomar por otro camino Cuando parecía Estar todo perdido Y no sé si las circunstancias No eran similares A la de este momento Digo Pero si esos líderes Que vuelven Como Lula O que pueden volver Como Cristina O los que emergieron De grandes protestas No toman medidas osadas No se definen Para poder modificar En gran medida Lo que está ocurriendo Bueno, yo creo que no están leyendo Por qué tienen tanto apoyo Yo creo que no están leyendo Qué instrumentos Pueden utilizar Para darle En base a ese apoyo Para darle sustento A ese apoyo Y esta es una de las cuestiones Que más me preocupa Realmente es una de las Que más me preocupa Sí, yo creo que tiene que haber Señales claras Yo creo que Está bien lo que decís Marcelo Sería ideal Poder tener una corte Más diversa No, esto es indiscutible Claro Yo no tengo ni duda Lo de Vicentín Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con recuperar el Paraná Estoy de acuerdo Pero hay un factor Central Que es el problema económico Ese es un factor central En la economía De cualquier país De esta región Si vos no tenés Una mínima tranquilidad Económica Que la gente No se desprecie Más su ingreso Las situaciones Inflacionarias Que hemos vivido Aquí en la Argentina Durante En muchas etapas Siempre desembocan No en situaciones favorables En situaciones Desquiciadas Que nos traen Soluciones provisorias Y que a veces Terminan Con El Rodrigazo Terminó con la dictadura Digamos El 2001 Terminó con Sí, fue El 2003 El 2001 Terminó con Néstor Kino En el 2003 Es incierto Digamos ¿No? Lo que te quiero decir Es que El poder en la Argentina Está muy agresivo Muy fuerte Tanto la justicia Como los medios Como el poder económico Operan todos los días Te dan A masa Le dan 48 horas Te dan 72 horas No te dan más Enseguida Te operan Sobre la economía Porque está Tan concentrada La economía Y el Estado Ha perdido Tanto resorte Que es muy difícil Controlar a eso Y yo creo Que una situación Que favoreció A Néstor Kirchner En su momento Fue la del 2001 Él dijo Que era un hijo Del 2001 Porque se revolvió Tanto el avispero Se armó Tal lesquicio Que fue recibido Ese compañero Que no lo conocía Nadie Que venía Con muy pocos votos Como un gran ordenador ¿No? Pero convengamos Guillermo Que la realidad actual Es muy diferente A la del 2001 Y los personajes Son muy diferentes Salvando A Cristina Que es la única Que se mantiene De aquella época Y La sociedad Está mucho más Carcomida Por los medios De comunicación De la derecha Y está Como Insisto Está corrida Hacia la derecha Entonces Yo no digo Que haya que hacer Ningún tipo De concesiones Yo lo que digo Es que No podemos salir Con las banderas De la revolución Enfrentarnos En un momento En que estamos Con mucha debilidad Porque Macri Nos comió Toda la estructura La estructura del Estado La estructura del Poder Judicial Y nosotros no hemos podido Recuperar Casi nada Entonces Lo que tenemos que hacer Es una estrategia De avance Y consolidación En la medida En la medida que Nuestras fuerzas Lo permitan Para no Llegar a una derrota Total Que sería El año que viene Que vuelva Macri Entonces Hacer gradualmente Un avance Pero que nos permita Consolidar Paso a paso Lo que vamos haciendo Porque Tenemos Una sociedad Que está Partida Yo no creo Que exista la grieta Yo digo La sociedad Está partida En función de dos proyectos Del país No hay grieta Nunca fue Un todo Entonces Desde Mariano Moreno Hasta ahora Siempre ha habido Dos proyectos Entonces El proyecto nuestro Estaba más fuerte En el 2003 Porque el deterioro De ellos Era Flagrante Era obvio No sé Todo lo que vos quieras Ahora también Pero lo que pasa Es que la sociedad De repente Vota Más de un 40% Para que vuelva Su verdugo Esas cosas Son las que No se pueden entender ¿Ustedes piensan Que no es posible Hacer un shock Distributivo En la Argentina? Bueno Un poco esto Lo que usted planteaba De recuperar El Paraná O lo de Vicentín Son elementos Que fortalecerían Lo económico Que usted planteaba Varela Absolutamente Pero en largo plazo No en corto plazo ¿Cómo? Yo creo que tiene Un efecto Un efecto inmediato Porque lo que vos decías Recién De la masa Hasta octubre A mí me parece Que los plazos De la economía Son bastante Más largos Se necesita Más tiempo No sé Si va a haber Demasiado Para Para Este Ver En tres meses Yo creo que hay que Pensar A diciembre Por lo menos Y tiene que haber Un shock distributivo Y tiene que haber Cómo financiar Las ayudas Del Estado Los salarios Y todo lo demás Y eso Puede surgir Si se actúa Con 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 Rapidez Y con Inteligencia Del Del propio Río Paraná Sí De Vicentín Y de todo lo que Se está afogando Todos los días De dinero De los argentinos Sí Yo también Creo que sería algo Bastante inmediato No digo ya Pero bastante inmediato O sea En pocos meses Esos frutos Se podrían Se podrían Cosechar Y usted Perdóneme ¿Usted cree que Maza va a hacer eso? No, no Yo decía Que era interesante Lo de Vicentín Y lo de Paraná Y lo otro Acá Yo tengo Una diferencia Con lo que dice Marcelo Con lo que dice Mucho Yo no sé Si la sociedad Argentina O las sociedades Del mundo Pero hablemos De la nuestra Por lo menos Se corrió tan a la derecha Recordemos que se Perderon 4 millones De votos Que no fueron a ningún lado No fueron a la derecha Hay un 40% Que es casi histórico Que vota a la derecha Pero yo dudo De que la sociedad Yo no tengo la certeza Por lo menos No tengo la certeza De que verdaderamente La sociedad Se ha corrido a la derecha Y que no puede responder A propuestas superadoras De manera favorable Yo lo sé No ven Los sectores No ven Un 18% De Javier Milay No te da Del que pensar Que algo está pasando Pero en la capital En la capital Siempre hubo un sector De derecha Que acumulaba Muchos votos Siempre Hay muchos casos La UCD había acumulado 20% Yo quiero ver a Milay En el contexto nacional Por ahora no tiene expresión En el contexto nacional Pero ¿Sabés a qué voy, Marcelo? La UCD al lado de Milay Era la socialdemocracia Dejame de embromar Cuando la UCD Nunca habló De la venta de órganos La UCD nunca habló De que había que matar Al contrincante Pero usted fíjese Era Pero fíjese Era otra derecha Pero no hay que confundir El discurso Con la acción política En ese punto En ese punto Ha perdido precisamente Un porcentaje De sus votantes A través De sus declaraciones Porque fueron bestiales Conmejamos que fueron bestiales Pero digo No, pero El político va a hacer Lo mismo que Macri Pero también Pueden surgir tipos Como Milay Del descontento Y del hartazgo De muchísimos De la politiquería Que por ahí Esos mismos tipos Que votaron el 54% A Cristina Muchos de ellos Que ahora ya no Cran en la politiquería Y se hartaron De la politiquería Entonces surgen estos Emergentes No sé de dónde De salvadores No sé de qué Y reciben votos Y no fueron a parar Financiado por alguien No, no, no Está bien Está bien Sí, sí Sin duda Sin duda Pero no fueron a parar A cambio Porque tampoco creen En cambio Y van a un loco Que lo que habla Es que todo es ¿Cómo es que dice Que son todos los políticos? La casta Ganó la casta Y muchos le creen Porque no le dicen mucho más Pero eso es fruto Del descremento Por no haber avanzado En favor de la mayoría Yo creo que mi visión Acotada Porque la mía es acotada Yo me manejo Con los sectores populares Que me manejo Tengo un sistema De comunicación Muy horizontal con ellos Los escucho mucho Y trato de Marcar alguna línea Marcar algún Yo lo que encuentro En los sectores populares Es Comparado con otros tiempos Mucho mayor pragmatismo Digamos Son mucho más pragmáticos O sea Aquella famosa frase De La vísera más sensible Es el bolsillo Está acentuada Está Digamos Están Viendo Qué es lo que el gobierno Te da Tienen claro Que Macri No les va a dar nada Por eso creo Que esos cuatro millones No van a ir a ese lado Pueden ir a un lugar Más confuso Más incierto Puede ser Yo no lo descarto Pero más que nada Me parece que es una masa Que no tiene conducción Que es amorfa Que puede llegar a la protesta Por la protesta misma ¿Me entendés? Que Yo no sé si es bueno o malo Yo no digo Yo digo que es algo Que se va a producir No 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 sé Ojalá tenga una conducción Todo eso Porque no me parece Que no tenga conducción Es un Es un buen dato Pero No sé si eso Se le puede llamar Derechizarse Yo creo que es otra cosa No es No se han vuelto No piensan como Milley O como Macri No tienen ese discurso Hacia su par Que vive en la villa O que vive En la misma condición Que él No 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 cambia No eso No Esa relación No ha cambiado mucho No veo que haya cambiado No Por lo menos Es lo que yo siento Hay mucha influencia Y hay que decirlo Del tema de las redes sociales Las redes sociales Son complejas Muy complejas Hay cosas positivas Y hay cosas muy negativas Precisamente estaba pensando Que me gustaría mucho Y saber Qué piensan los oyentes De lo que nosotros Estamos debatiendo Con cuáles son las vivencias Que tienen Y sería bárbaro Que nos hagan llegar Sus mensajes Para Porque es una manera De De poder tomarle el pulso Con mayor certeza A lo que está sucediendo Sí Acá A ver Usted tiene Yo tengo Bueno De César de Motinchingolo Que dice Apostando a lo que usted decía Marcelo No se puede hacer nada Porque hay una dictadura judicial Por ejemplo Delia de Aedo Pregunto ¿Cómo podemos salir del CIADI En el que nos metió Menem? Con afecto compañero Digo Afecto compañero En serio O sea Nos aprecia mucho la compañera Moni de Don Torcuato Compañeros Creo que es la misma Adelia ¿No? Que lo dice El peronismo auténtico Está en franca decadencia Extinción Barra extinción A no ser que ocurra Un milagro Dice Digo A nivel gobierno Sí O sea que No tiene expectativa Digamos Por masa No existen los milagros En política Pero sí existe el accionar Dice Moni de Don Torcuato Bueno Primero nos saluda Dice Para mí Han atentado Contra Cristina Cuando le tiraron Pedras a su despacho Eso era por algo Que habíamos dicho antes Y con respecto A los últimos Minutos Dice Pienso lo mismo Que compañero Marcelo Hace rato Que lo pienso Pero se refería A algo anterior Cuando usted planteaba Este El tema De De la De la corte Y todo eso Me parece que se refiere a eso Porque me lo mandó Hace varios minutos atrás Hace Veinticinco minutos Cuando usted hablaba De la corte Marcelo Se refiere a eso Seguramente Bueno acá Antonio Está bueno Tener la opinión De los oyentes Sin ninguna duda Antonio Casero Las fuerzas oscuras Del mal Las derechas y payas Y sus instrucciones Corruptas Acumulan gran poder Por daño arraigado Contra las sociedades Inadvertidas Cristina Perseguida Escarneada Resiste La democracia Del pueblo argentino Ella jamás permitirá Que lo enajenen De sus derechos Soberanos Y constitucionales Mucha fe en Cristina Tiene Antonio Que difícil es tratar De encontrarle Una pizca de cordura Racionalidad y lógica A muchos personajes Oposicionistas oscuros Cuando intentan Discursos distorsivos Ufanados de odio Codicia E intencionalidad impropia Yo creo que la ferocidad De la derecha Es muy grande En otras épocas No tenían tanto acceso A la difusión masiva Hoy han logrado Difusión masiva Tienen medios propios Concentrados Masivos Tienen gran poder De intervención En la justicia Siempre tuvieron Y tienen poder De definiciones Económicas Importantes Así que tienen Una conjunción De poder muy grande Y que lo estamos Viendo en acción En estos momentos Y la debilidad Del gobierno La debilidad De Alberto La caída De su perfil Abruptamente La apuesta De muchos compañeros Y compañeros A la figura de Alberto Con una ausencia De mirada De la realidad Muy grande O sea No sé en que momento Creyeron que Alberto Podría ser un referente Y apoyaron su reelección O no le advirtieron Que plantear una reelección Era una cosa Hasta descabellada En su momento Y del ninguneo Importante De esos dirigentes Que muchos provenían De ese riñón A Cristina Porque fue de ninguneo Vos hablabas Ahí en tu flyer Marcelo De que algunos Si no revierten Esa situación Y salen ahora A bancar a Cristina Ya les cabrá Otro mote Que es más grave Que es el de traidores ¿No? Sin ninguna duda Sin ninguna duda Porque Estamos en un momento Límite Aunque no parezca Yo insisto En algo que escribí Con motivo Del aniversario Del bombardeo Plaza de mayo Este año Que nosotros Fuimos Muy ingenuos En el 55 El peronismo Creyó Que La contra Como se le llamaba En ese momento La contra No tenía nada que hacer Que se reunían En las iglesias ¿Qué iban a hacer Con las iglesias? ¿Qué iban a hacer Con Perón en el poder? No iban a poder Con Perón en el poder Y sin embargo En las iglesias Se gestó La revolución fusiladora Con un montón De civiles armados Que escondían sus armas En las iglesias Y fueron Y fueron Los que Dieron El golpe Del 16 De junio Con el Bombardero Plaza de mayo Y el Lamentablemente Golpe Del 16 De septiembre Después creíamos Que Y pasando así Las etapas Y creíamos Que Cuando en el 2000 Cuando en el 73 Ganó El Frejul Y cantábamos Se van Se van Y nunca Volverán No sabíamos Que ya desde ese día Estaban preparando El retorno Más que Siniestro Y criminal De la historia Que fue el golpe El 24 De marzo Del 76 También Cuando apareció Mauricio Macri Pensamos Que este tipo ¿A dónde va a ir? Este como a muchos Puede llegar al presidente De Boca Y nada más Un hombre Absolutamente Sin formación Sin inexperiencia Sin nada Llegó A conducir Y a destruir El país De una manera Espantosa Entonces ahora También pensamos En su momento Que el Poder Judicial Bueno El Poder Judicial Serán cuatro tipos Que no, no Sí, son cuatro tipos Pero son los que deciden Sobre Todos los argentinos Entonces No podemos darle Ni un poquito De ventaja Tenemos que salir A enfrentarlos Porque si no Vamos a caer En la misma ingenuidad Que hemos caído Tantas veces De creer Que porque Como en el 2015 Porque estaba Cristina Porque estaba el kirchnerismo En el gobierno Íbamos a ganarle a Macri Y sin embargo No fue así No le dejemos de pensar De manera triunfalista Ingenua Y pensemos Más De la manera De cómo combatir A este flagelo Que es el neoliberalismo Marcelo Te propongo Para darle Cierre a esta charla El recuerdo De Rodolfo Ortega Peña Ayer vimos Una nota Muy Muy Rica Muy interesante Del compañero Carlos Cruz En Página 12 Pero vos Eras muy cercano A Rodolfo Y Rodolfo Murió Asesinado Treinta días Después De la muerte Del general Perón En una etapa Que vos Empezaste esta charla Diciendo Que fue siniestra Y que en algunos momentos Te parece que la actual Tiene algún Emparentamiento Con eso Dije salvando las distancias Porque no nos olvidemos Que en aquel momento Había Este Un partido militar Que hoy no existe Estar reemplazado Por el partido Judicial Y el partido De los medios Que es otra cosa Distinta No tiene la 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 brutalidad De lo que fue El terrorismo de Estado ¿Cierto? Aunque fueron partícitas El terrorismo de Estado Muchos de los que están En los medios Y muchos de los que están En el poder judicial Actual ¿No? Eso Hay que decirlo Porque Hay algunos que son Los mismos apellidos Que han cambiado de generación Y otros que son Hasta los mismos En el caso de Mañete Y algunos otros ¿No? Sí, sí, sí Tal cual Bueno Ortega Peña Este Fue un Un intelectual Absolutamente comprometido Con su pueblo Y con su tiempo Este Un nombre Brillante De una cabeza Muy especial Él se recibió De abogado A los 20 años Habiendo estudiado Simultáneamente Filosofía Y letras Y economía Hablaba cinco idiomas Entre ellos Alemán Griego Y latín Este Era un Un estudioso De todo Tuvo polémicas Con los Con los más grandes Este Contemporáneos Y Había nacido De una familia Patricia Una familia Su abuelo Había David Peña Había sido Secretario De 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 Juan Quítal Verde Y Tenía todo Proyectado Como para ser Un hombre De la oligarquía Exitoso Y Que podía haber estado Al frente de algunos De los estudios Que se ocupan De De las grandes Empresas Y de las grandes Pero Sucedió algo Que Le cambió Totalmente Este Su destino El 16 de septiembre Cuando Se produce El golpe Final a Perón Él Sale de su casa Vivía en la Recoleta Y empieza a cruzarse Con Esas señoras Que Hacían ruido De cascabeles Pero que no eran Cascabeles Sino eran sus pulseras De De mucho precio Que las agitaban Al aplaudir Que ya habían Aplaudido Los bombardeos Y la Y la Masacre De Plaza de Mayo Y ahora salían A aplaudir La caída Definitiva De Perón Y Con sus pieles Y con su Arrogancia Y con Todo lo demás Y él Caminando Caminando Llegó a la Plaza de Mayo Siguió caminando Se fue Acercando A los barrios Populares Pasó por Barracas La Boca Incluso Chegó A cruzar Para el lado De Avellaneda Y ahí encontró Una Argentina Distinta Que él No había Por él A lo mejor Sabía que existía Pero no lo había Vivido Y encontró La gente humilde Llorando Desesperada Sabiendo lo que Se les venía encima Y eso fue un shock Para él Brutal Que a partir De ese momento Cambió Totalmente Su pensamiento Y su Ubicación Política De un Fugaz paso Que hizo por el Partido Comunista Inmediatamente Se vinculó Junto con mi hermano Eduardo Luis Con el peronismo Y empezó a militar Dentro del peronismo Ellos fueron abogados Muy jóvenes Los dos se recibieron A los 20 años La ortega era Cuatro años mayor Que mi hermano Y fueron abogados De varios gremios Al punto de llegar A ser abogados De la CGT Que empezaron Como abogados Laboralistas Y se convirtieron En abogados Penalistas Inmediatamente Porque en ese momento Era uno de los momentos De la represión Del plan Conintes Claro Y ellos Ellos colaboraron Y participaron En la Elaboración Del plan de gremios En lucha De la CGT Para enfrentar Precisamente El plan Conintes Pero ellos No elaboraban Desde un escritorio Y se Y miraban Por la ventana Los resultados Ellos Se fueron A la fábrica Se quedaron En las fábricas Tomadas Con los trabajadores De esa manera Expresaban Su militancia Poniendo el cuerpo Y no solo Las ideas Esto los llevó A tener Cierto acercamiento Con sectores Del sindicalismo Que después A medida que fueron Distanciándose De Perón Ellos no se fueron Alejando De esos Sindicalistas Con esto Comenzaba Otra etapa Que era la etapa Más fuerte De la resistencia Peronista Con presos Y Y Y Y Represariados Todos los días Y empezaron a haber Eh De necesidades De De tener Un Una actividad En defensa De los presos Políticos Muy intensa Así fue Que crearon La agrupación De abogados Peronistas Y la gremial De abogados Y dieron servicio En el momento Este Que se produce Eh La masacre De Trelew En el 72 Había alrededor De 300 presos Políticos De distintas Organizaciones Y de distintas Ideologías Siempre Del lado Del pueblo Que eran defendidos Por el binomio Ortega Peña y Dualde Eh En el año Bueno La producción De ellos Es difícil De resumirla Porque A la vez Que hacían Estas actividades Como Profesionales Del derecho Escribían Sobre Revisionismo Histórico Grandes historiadores Tienen Trece libros Publicados Sí Guillermo Grandes historiadores Del campo popular Exactamente Ellos fueron Los revisionistas Que pudieron Convertir No convertir Sino Poner Dar la visibilidad A grandes Caudillos Que habían sido Postergados Por la pluma De Bartolomé Mitre Y anulados Y algunos Por supuesto Que habían sido Asesinados En su momento De Felipe Varela Por ejemplo Lo único Que se sabía Era una zamba Que decía Felipe Varela Matando viene Y se va Sí Sí Cuando Realmente Es uno De los Líderes Más Importantes Para la construcción De la De la gran Patria americana Y Sin embargo Bueno Hasta ese momento Después aparecieron Otros Galazos Y varios más Que siguieron Esa línea Pero Era un desconocido Fueron los primeros Que llamaron Asesinato A lo de Dorrego Porque hasta ese momento No No se había denominado Como realmente Fue lo que sucedió Y así te podría decir Bueno En este momento Muy útil Esto lo dijo Boudou Hace poco tiempo En una charla Fue uno de sus Primeros libros Que fue El estudio Del préstamo Que contrajo Rivadavia Con Abarin Brother Que fue Similar A lo que hizo Macri Con el Fondo Monetario Internacional Bueno Ese fue uno de sus Primeros libros Que es Esclarecedor De lo que pasa hoy No es solamente Lo que pasó En su momento Ese préstamo En préstito Como se llamaba Que duró Casi 100 años Y que lo terminó De pagar Perón Y Como Néstor Terminó Con Con un parte De la deuda externa Que había contraído Rivadavia Entonces Este Ese libro Sigue teniendo Una vigencia Importantísima Bueno Esa era Otra parte Que era La de Revisionistas Históricos Fueron docentes En la Universidad De Buenos Aires En la Universidad Rosario En la Universidad De La Plata Fueron docentes De filosofía Del derecho De historia Del derecho De derecho penal Este Y Con Con su vinculación Permanente Con los estudiantes También Escribían sobre La 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 cotidianidad Y la política De lo que estaba sucediendo En distintas Este Publicaciones Hasta que en el 73 Este Porque ya no había Publicaciones Que En ese momento Que representaran El pensamiento Que tenían Creamos la propia revista Que fue La revista Militancia Que tenía la bajada Que decía Militancia Peronista Para la liberación Esa revista Al decir De Néstor Kirchner Fue Un 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 acicate Para la juventud Del momento Y fue Una formadora De lo que Se llamó La juventud De los 70 Fue Néstor decía Que se había formado Leyendo los libros De Ortega Peña y Dualde Y la revista Militancia Creo que eso Fue Bastante común En la época Lo decía Juan Pablo Feinman En su largo reportaje Sobre el peronismo Que publicó Página 12 Decía que Al principio De los 70 Cuando empezaba A ver Este Mayor movimiento Político No era difícil Colocarse bien Porque había que mirar Donde estaban Ortega Peña y Dualde Y a partir de ahí Había que ponerse De ese lado Solo Está publicando Página 12 Por Por Facebook Juan Pablo Feinman el bueno Sí, sí Bueno Ahí Fuimos Sí Sí Métale Métale Bueno Llegamos a La aparición De las organizaciones Político-militares Las formaciones especiales Como las llamaba El general Y bueno Fueron ahí Donde se Tenían esa Inmensa cantidad De defendidos Este Que Yo participaba Del estudio Jurídico Y teníamos Una Una actividad Que era Impresionante Para Para defender De la Dictadura Blanda De la De la Organía Primera Y de la Nusa Después Llegamos Al 73 Ortega Peña Es elegido Diputado No se integra Al bloque Del Frejuli Porque en ese Momento El propio Perón Estaba Mandando Proyectos De ley Que eran Realmente Proyectos Que estaban En contra De lo que Había sido Históricamente El peronismo Y estaban En contra De lo que Esperaba El pueblo Por parte De Perón Como fue La reforma Del código Penal Por ejemplo Para sancionar Las huelgas Y un montón De cosas Que iban en contra Directamente De los trabajadores Ortega Usó su banca Para darle Visibilidad A todos Los conflictos Que habían En ese momento Que eran Muchos Muchos Conflictos Gremiales Conflictos Fabriles Conflictos Estudiantiles De todo tipo Y así fue Que El primer Asesinato Asumido Por la Organización Terrorista La triple A Que había sido Financiada Desde el Estado Peronista Desde el Gobierno Peronista Por un sector Que lideraba José López Rega Que Tenía Todo el poder Que le había Otorgado Perón El 31 De julio De 1974 A las 10 De la noche En una emboscada Artera y Feroz Fue asesinado Rodolfo Ortega Peña Siendo diputado Nacional En la esquina De Carlos Pellegrini Y Arenales Bien Ahora Después se pudo Saber Quienes fueron Los autores Materiales Pero Participaron Varios Que después Algunos Tuvieron Otros cargos Como por ejemplo Un militar Rovira Que fue Durante la gestión De Macri Jefe de seguridad Del subte De Buenos Aires Por ejemplo Ah si si Bien Si si Eh Participó Jorge Conti Que era un Periodista De Canal 11 Que terminó Siendo El segundo Marido De la hija De López Rega Después de La muerte De Raúl Así que Esa fue Sintéticamente Lo que sucedió Sintéticamente Una vida De un compañero Que tenía 38 años Cuando lo mataron Yo pensaba Exactamente Todo Todo El Desarrollo Que hiciste De la historia De De Ortega Peña Y tenía 38 38 años Cuando lo mataron Es decir Toda esa historia En 38 años Ahora Por suerte Me gusta Si Por suerte Tu hermano Sobrevivió Y aportó Lo que aportó Y la importancia De De lo que fue Eduardo Luis Dualde Eh Después En el tema De los derechos humanos Y la justicia En la Argentina Pero se me ocurre Siempre esto A mi ¿No? Dentro de los 30 mil ¿Cuántos grandes Intelectualmente Y socialmente Y lúcidamente Como Ortega Peña Abrías ¿Cuántos grandes? Y qué distinta Hubiera sido La historia De nuestro país Y de toda Sudamérica Porque en toda Sudamérica Que pasó Comparto lo que decís Claro Y fíjense Le digo a los dos A los oyentes ¿No? Este Qué astuta Qué inteligente Y qué manera Feroz Cruel Y Y Y misericordia Que tiene la derecha Para sostener A su Poderoso Poder económico Que es eso Lo que se busca Bueno Estamos Estamos con Mira Cortito dos cosas Una es Sumando todas Las organizaciones Político-militares De la época Sea Mautoneros El Lerby Y todas las demás Que fueron Organizaciones más pequeñas No llegaban A 10 mil Militantes Orgánicos Entre todas Y son 30 mil Desaparecidos ¿Por qué? Porque se buscó A los pensadores Se buscó A los dirigentes Gremiales Se buscó A los que podían Generar Una Una política A seguir Que de esa manera Se quiso Y se descabezó A la A la juventud Y a la Y a la La militancia Argentina Y la otra cosa Cortita que quería decir Que además De todo esto Que hemos hablado De Ortega Que hacía Cotidianamente Y que escribían Y que los libros Y las defensas Y todo lo demás Ortega Lo siento Rubén Era un gran hincha De River Que le interesaba El fútbol Que era Fanático del tango Le encantaba el box Seguimos toda La carrera De Carlos Monzón De Horacio Cavallo Sobre todo Del gran Nicolino Loche Era un hombre Era un hombre Que se daba El tiempo Para todas Esas actividades Para el disfrute De la vida A través del ocio Y el disfrute De su familia Era un hombre Que vivía Muy intensamente Todo lo que puede Vivir un ser humano Exacto No está muy bien Todo Todo Lo de River Es la excepción Que confirma La regla Bueno Nos tenemos que ir Porque tenemos ahí En puerta Otro compañero Pero Marcelo Me voy con dos Famosas frases Dichas por Por Rodolfo La muerte No duele Para que lo tengan En cuenta Algunos compañeros Y compañeras De hoy en día Que lo que Ellos vivieron No se compara Está muy lejos De lo que pueden Haber sufrido Los compañeros Más jóvenes Hoy En esta pelea Que tenemos Con la oligarquía De siempre Y otra Esa famosa Ese famoso Trapo Al pie De su féretro Donde decía Otra frase Acuñada por él La sangre derramada No será negociada Vámonos En dos palabras El contexto De cada una Cuando él dijo La muerte no duele Fue 24 horas Antes que lo asesinaran Cuando en una reunión Mis hermanos Y yo Y algún otro compañero Le estábamos planteando Que debía cuidarse Porque no podía Seguir exponiéndose De la manera Que se estaba exponiendo Él no quiso saber nada Y terminó la discusión Diciendo En definitiva La muerte no duele Lo que duele Es traicionar al pueblo Y la otra La sangre derramada No será negociada Fue En su juramento Cuando asumió Como diputado nacional En diferencia A lo que estaba sucediendo Con el bloque Del Frejuli Y él Reafirmó Que la sangre derramada Por los compañeros De la resistencia Peronista Y de la resistencia Popular No iba a ser negociada Para modificar Para modificar las leyes Que en ese momento Se pretendía modificar Hay que se modificar Sí Marcelo Te mandamos un abrazo fuerte Vamos a estar siempre comunicados Un abrazo compañero Un abrazo compañero Un gran abrazo para los dos Para Diana Y para todos los oyentes Gracias por permitirme Estar con ustedes Un honor para nosotros Gracias Hasta pronto Hasta pronto El compañero Marcelo Dualde